Las cosas son como debieran ser Vamos, 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 vamos Y esto se pelea así, vamos Vamos, juganas Descanso, descanso Descanso, descanso Descanso, bien, bien, bien Échenle ganas, échenle ganas Descansen un ratito Descansen, yo sé que pueden Vamos A ver, ¿dónde está el agua? Hay que darles agua A ver, tenemos acá agua A ver, por ahí, del fondo Un poco de agua para que se refresquen un poquito A los dos concursantes Ahorita ya traen en lo que descansan A ver, tenemos a un amigo que por ahí está levantando el agua ¿Dónde está? ¿Ya se suena? Bien envidioso Bien envidioso, ¿verdad? A ver, tenemos acá Fue un poquito A ver, por favor Échale Ok A ver, por favor ¡Vamos, sin dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Véngase ánimo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, descanso, descanso! Descanso, descanso, un tiempo, un tiempo nada más. ¿Está bien? Bueno, ok, vamos a tomarlo así. Si la concursante ya no quiere pelear, ok, que dígate una vez. Y la otra concursante, vamos a tomarlo así, de esta manera. ¿Quieres pelear? ¿Quieres seguir peleando? ¿Ya no? ¿Quieres seguir peleando? Ok, pero de otro lado ya. ¡Vamos a darle un buen aplauso! Ok, vengase para acá. Vamos a... vamos a tomarla. ¡Pon el aplauso! ¡Pon el aplauso para la segunda! ¡Que por ahí va bien! ¡Salud! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!